Bueno, que me dirigí a los adultos y también a los niños, y que repito lo mismo. El Estado tiene la obligación de proteger a las personas, a las familias, a niños, a adultos, a todos. Es nuestra responsabilidad. Entonces, tenemos que cumplir con eso y se está haciendo. En Guerrero está participando la Guardia Nacional y va a seguir participando la Guardia Nacional, protegiendo a los ciudadanos. Para eso se creó la Guardia Nacional, para proteger a los niños, a las niñas, para proteger a todos los mexicanos. Eso es lo que yo les mando a decir a los niños. Y también les mando a decir que no hay que hacer justicia por propia mano, que hay que exigir, como ellos lo están haciendo, porque es un derecho, que la autoridad sea la encargada de proteger a los ciudadanos y de hacer valer la justicia. Pero no se puede responder a la violencia con violencia. No se debe de utilizar la violencia. No es buena la violencia. No se puede enfrentar el mal con el mal. El mal hay que enfrentarlo haciendo el bien. Desde hace siglos, eso es lo que les mando a decir a los niños de Guerrero. ¿Usted le sugeriría? Hay de todo México, desde hace siglos, hay dos formas de pensar. Una, de que se deben de contestar las agresiones. A eso se le ha llamado la ley del talión. Es el que a fuego, no, pero también es el que al que hierro mata, a hierro muere. Es ojo por ojo o diente por diente. Es decir, que se responda igual, con violencia. Esa es una concepción de la antigüedad. Yo no estoy de acuerdo con eso, porque entre otras cosas nos quedaríamos tuertos todos o chimuelos. Y hay otra concepción, que es la de la no violencia, no violencia. El de apostar a la paz. Y siempre han habido expositores, dirigentes sociales, profetas, que han defendido esa doctrina de la no violencia, de la solución pacífica, de las diferencias. Hay una frase bíblica que tiene que ver con eso, que habla de la no violencia, de no responder con violencia. Y por eso también existe el Estado, que es el responsable de garantizar a todos la paz y la tranquilidad. Es una de sus funciones del Estado. Entonces, le digo a los niños, no a la violencia. Nosotros vamos a protegerlos, no sólo por daños materiales, físicos, sino protección también para que puedan estudiar, que tengan becas, que puedan salir adelante. ¡Gracias!